Ya podéis empezar, eh, empezar desde ahora, lo de aquí. Primero, Nadir, sin vos, primero sin vos. Mira lo de aquí en sitio. Sí, sí. Treinta. Treinta recepciones, intentos dos. Tresapesas. 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 ¡Papá! Tresapesas. ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.